TARDE O TEMPO Temprano, sí o sí, el río va a desbordar del espacio de confinamiento, de cierre, que tiene entre las actuales motas. En situaciones de avenidas extraordinarias con caudales importantes, el río no cabe en este cauce confinado. Consecuentemente, tiene que buscar sitio fuera del mismo. Esto constituye una salida de las aguas de su cauce preferente entre motas. Ocupa los campos, crea importantes daños en cultivos, en infraestructuras de cultivos. En las poblaciones próximas también genera un riesgo importante que conlleva en muchos casos el desalojo previo o prematuro. De ahí, visto que el Ebro no es confinable, siempre llegará un momento en que, como dicen los agricultores, muestra sus escrituras, ocupará esos terrenos laterales. Si los tenemos acondicionados, tenemos una oportunidad de que los daños sean contenidos. En estos momentos tenemos del orden de 14 áreas inundables, con un volumen en torno a los 7 hectómetros cúbicos a plena capacidad. Es obvio que esta cifra aún puede ser mejorada. Desde luego, mayor será el beneficio para todo el eje del Ebro y las poblaciones, fundamentalmente, y las tierras. Siempre dentro del concepto de que el río ha de tener más espacio en aquellos momentos en que los necesita. Y no siempre necesita el río más espacio, desde un punto de vista puro y duro hidráulico. Habrá un gran número de días al año en los que el río podrá discurrir sin ningún problema en tres espacios de intermotas. Pero habrá esos días al año, o cada dos o cada tres años, que requiera más espacio. Entonces, en ese momento es cuando hemos de pensar en darle al río ese espacio extra que necesita. Y dárselo con una conformación que hayamos previsto con antelación para que la derivación de ese agua a esas zonas laterales no genere problemas, sino beneficio, que es de lo que se trata. Siempre beneficia un área inundable al agricultor. Siempre, siempre. Un solo área, pues tiene un efecto beneficioso cuando se llena. Y una vez que se llena, pues ya no le trae más agua. Ahí se queda, esperando a que baje la riada para luego, de forma también automática, descargar y quedarse seca. Pero sería más efectivo una concatenación, una secuencia de áreas unidas y correlativas. Esto, pues aparte de dar un mayor volumen de agua, permitiría que esos excesos pudieran tener paso de forma marginal. Y, lo más importante, que no hagan daño. Hay que pensar no en un agua confinada en un solo área, sino en un agua que salta de un área a otra. Constituyendo la unión de varias áreas inundables, ¿por qué no?, en varios kilómetros de margen, lo que hemos denominado como zona de amortiguación de flujo lateral. Pensamos que estas intervenciones que se llevan a cabo fuera, fuera del cauce, al otro lado de las motas, como pueden ser las áreas de inundabilidad o las zonas de amortiguación de flujo lateral, a futuro y en situaciones de eventos extraordinarios, son las que mayor garantía pueden dar llegado el momento. Porque tarde o temprano, sí o sí, el río va a desbordar del espacio de confinamiento, de cierre que tiene entre las actuales motas.